No todo el mundo tiene que tener un restaurante. Hay personas que pueden tener un taller de mecánica, un taller de pintura. Hay mucho trabajo en lo que es la construcción. Lo que no me encanta a mí ni me gustaría nunca es tocar la puerta para pedir un dólar prestado, necesidad. Ya cuando llegas a un restaurante grande ya necesitas un team. No puedes hacerlo todo solo, ya se acabó. Sergio, muchas personas quieren hacer un restaurante, muchas personas quisieran empezar ese primer restaurante. ¿Pudieras compartir cuánto gana una persona que tiene un restaurante? No tienes que decir cuánto ganas tú, pero con tu experiencia haciendo y teniendo tres restaurantes, ¿puedes dar un rango de cuánto se gana haciendo un restaurante y cuáles son los gastos, cuánto se gasta? Un restaurante prácticamente rodándolo bien te va a dar un 20%, de un 15 a un 20% de ganancia. Para que lo entiendas rápido, mil dólares te va a dar 200. ¿Me entiendes? Pero ya cuando empiezas a vender 7, 8, 10, 15, ya se ve dinero. Cosa que no es imposible, pero hay que trabajarlo muy bien para lograr ese número de ventas. ¿Qué tú crees que sea el éxito de Sergio? ¿El éxito mío? Bueno, el éxito mío es gracias a todos nuestros clientes que nos han apoyado por muchos años y gracias a ellos se les ha dado lo mejor que se ha podido dar, especialmente a la comida cubana. Porque si tú observas, los lugares que hemos hecho siempre son lugares bastante bonitos y bastante acondicionados para el orgullo de toda la gente cubana. Y me imagino que tiene gente de todas las nacionalidades que vienen a ver a qué sabe la comida cubana, ¿no? A qué sabe la comida cubana y cómo hacen los restaurantes los cubanos. Porque un restaurante necesita detalles para darle el toque cubano. ¿Cuál es el plato preferido que tiene Sergio en los restaurantes? Bueno, a mí me gusta mucho la ropa vieja. Es que son días diferentes. Hay un día que es de ropa vieja, otro día sándwiches cubanos, otro día viste de palomillas, otro día rabo encendido, otro día lo que es el pargo frito, tú sabes. Es una variedad, no es tan grande como la comida mexicana, pero es una variedad bastante rica. Mucha gente piensa que es igual que la comida mexicana, pero no es igual. Es una comida con un sabor, ajo, comino, orégano, laurel, aceite de oliva. Es algo delicioso. Para todos nuestros amigos mexicanos que están viendo acá y que quisieran probar la comida cubana, ¿qué les recomiendas que sean tus platos fuertes? Si tienes que venir al restaurante de Sergio, dime los tres mejores platos que tú les recomendarías. Yo pienso que a los mexicanos les gustaría mucho lo que es la tilapia y lo que es el pargo, que viene siendo como huachilango, pero con el sabor de nosotros. Ajo, sal, pimienta, limón y naranja agria. Poquito a poquito tienen que irse introduciendo ya que ellos, como que uno va a un restaurante angolano, una cosa así, como es la comida, ¿me entiendes? Toma un poquito de tiempo y de días para que vaya probando plato por plato. En la bebida, hay muchas bebidas típicas cubanas. Sí. ¿Cuál es la que más se vende? El mojito. Sí, tenemos unos mojitos bastante variados de lo que es de sabores y los bartenders están haciendo un trabajo espectacular. Cuéntame algo que te haya pasado dentro de ese, Sergio, de mucho trabajo. ¿Cuál ha sido uno de los obstáculos más grandes que te has encontrado en el emprendimiento de hacer un restaurante? Es la parte de la construcción. Se sufre mucho con la construcción ya que es algo que lleva permisos, inspecciones y si no lo logras, pues el negocio no sale. Se queda como que va y no va. Ese es un obstáculo bien difícil, lo que es la parte de la fabricación del restaurante. Pero eso se hace al principio, ¿verdad? Sí, pero es duro y costoso. Y ahora, hoy por hoy, para tú lograr un negocio, no lo vas a hacer en menos de un año. En lo que cuesta arquitecto, en lo que cuesta contratista, electricista, plomería. En tu opinión, ¿cuánto cuesta hacer un restaurante? Bueno, si has llegado hasta este momento, déjame saber si te gusta este tipo de podcast y si tienes alguna persona que tú creas que debe ser la próxima persona que deba estar yo entrevistando acá. Por favor, déjamelo en los comentarios abajo para, de alguna forma, saber cómo poder contactarlo y quizá que sea el próximo video. Si hasta ahora has llegado hasta acá y te gusta, dale un like, compártelo con otra persona y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Seguimos con el podcast. Una historia de éxito. Un restaurante, hoy por hoy, te va a costar entre 200 a 300 dólares por pies cuadrados. 200 a 300 dólares, ¿pero eso es solamente para rentar el local? Para fabricarlo. Para fabricarlo con todo. Para fabricarlo. Porque es como el pie cuadrado para rentarlo, estaría como entre 2, 3 dólares el pie cuadrado. Esa es la renta tuya, pero la fabricación tuya, eso es costoso tuyo. A veces los landlords te van a dar 10 dólares el pie, 20 dólares el pie para que tú fabriques. Depende de cómo ellos vean el proyecto. Pero en verdad, a ti como restaurantero, te va a costar entre 200 a 300 dólares el pie. No va a ser menos. O sea, cuando tú tengas un local, tienes que ir preparado con ese dinero para poder... Estamos hablando de todo, ¿no? De empleado, de muebles. No, eso no tiene nada que ver. Eso es una cosa de lo que se llama el proyecto de fabricación de tu restaurante. Fabricación solamente para fabricarlo. Para convertirlo en el área... En el área del restaurante. Del restaurante. Sí. Lleva mucho gasto. La caja de grasa nada más está costándose casi 60, 70 mil pesos. La campana le está costando 1,500, 2,000 dólares el pie, lineal. Y ahí son gastos grandísimos. Y la gente no entiende, pero el restaurante lleva muchos cables. La caja de eléctrica está a trapegar la cocina y hay que poner un cable para poner un bombillo aquí. Es costoso. Más los permisos. No es que uno llega al restaurante y planta los tornillos y las arandelas y vamos. No, 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 no. No, no. Lleva bastante dedicación desde el arquitecto que te lo presenta. Para que tú presentes el plano en la ciudad y la ciudad te lo apruebe, toma tiempo. No va a ser dos o tres días. Tú no eres el único que está haciendo restaurante. Hay mucha gente haciendo, tratando de hacer su restaurante. No, el que no lo puede hacer con Paco, que es el que sabe hacer el patal cable. Tienes que hacerlo con permiso. No, no existe. No existe. Tú tienes que hacerlo con permiso legalmente, si no, no lo puedes hacer. Sergio, las personas que vienen a este país y acaban de llegar en estos momentos, ¿qué consejo le da a esas personas que quieren emprender ahora y no tienen nada, que empezaron como tú? ¿Qué consejo le das ahora? Número uno, enfocarse en qué es lo que la persona quiere. No todo el mundo tiene que tener un restaurante. Hay personas que pueden ser en un taller de mecánica, un taller de pintura. Hay mucho trabajo en lo que es la construcción. La construcción es un negocio que no va a parar. Va cada día más y más y más y más, acorde a la necesidad. Las casas que estaban hechas se van poniendo viejas. Y las casas que no están hechas, pues hay que hacer las nuevas. No se va a parar lo que es la construcción de todo. Aquí hay muchos negocios que no es nada más restaurante. El restaurante es uno de los negocios más dedicados y más riesgosos que hay. Si Sergio lo perdiera todo, tendría que pensar de nuevo, ¿qué haría Sergio? Yo pienso que algo chiquito de restaurante, porque me apasiona la cocina. ¿Algo que lo disfruta? Sí. Pero aquí estamos acá. Me gusta la cocina y me gusta comer rico también. Aquí estamos. ¿Es San Gibi? Sí. ¿Feliz Día de Acción de Gracias? Igualmente. ¿Y estamos aquí? Ahí estamos. Hay que hacer lo que hay que hacer en el tiempo que Dios quiera. Así mismo es. Y lleva sacrificio. Es que aquella persona que no esté dispuesta a pagar el precio no sabe... No debe hacerlo. No debe hacerlo. Un negocio no es una cosa de un embullo. Un negocio es una cosa de tener el foco de qué es lo que tú de verdad quieres hacer con tu vida. Acuérdate que de tu vida va a salir el fruto de tu familia. ¿Cuál es la rutina de Sergio? Cuando estaba empezando a trabajar, ¿tenías alguna rutina? ¿O tienes alguna rutina en estos momentos? ¿Es diferente la rutina? No, es la misma. Lleva el tiempo de levantarse, abrir. La esposa compra la comida, lleva la comida. Yo me encargo ahora mismo de lo que es chequear lo que está pasando, lo que se está rompiendo, lo que se está... Hay que reparar, hay que pintar, hay que cambiar. Ya cuando llegas a un restaurante grande, ya necesitas un team. No puedes hacerlo todo solo. Ya se acabó. ¿Pero cuál es la rutina de Sergio? ¿Se levanta, desayuna? Se levanta... ¿A qué hora se levanta Sergio? Siete de cinco de la mañana, seis de la mañana. Cinco de la mañana. ¿Qué hace Sergio a esa hora? Ya a esa hora, pues ya que empezar a crear todo lo que falta, la lista, que los cocineros nos manden lo que es la lista de lo que falta. Aquí tenemos la suerte que está trabajando la hermana de mi esposa, que se llama Raisa. Y en el Acqua tenemos una señora que se llama Honey, y son gente que son muy buenas, un chef que tenemos también muy bueno. Y entonces ellos preparan todo lo que es la necesidad de lo que se está terminando, para no tener comida frizada. Toda la comida fresca, toda la comida del día, para que esté con ese sabor delicioso. ¿Usted y su esposa se encargan de comprar todos los suministros de los tres restaurantes? Ajá. ¿Más el mantenimiento? Eso lo que hacen en las mañanas. En las mañanas. Después de eso, ¿hay una rutina? ¿Hay una hora de que termine de trabajar y ya? No. Uno puede decir, yo tengo una rutina y esto va a pasar diario, porque van saliendo cosas. Se rompe la plomería, se tupe el drenaje, el otro restaurante se va a la corriente por una fase. Es dedicado. La persona que piensa que tener un negocio va a hacerse de dinero y no va a hacer nada, no existe. Porque el dinero que te costó hacerlo, tienes que cuidarlo mucho para que no lo pierdas. ¿Tienes algún hábito de lectura, de lectura, de deporte? Me gusta lo que es un poquitico el fútbol. ¿Pero te gusta practicarlo o te gusta verlo? No, no, no. Ya estoy un poco mayor para que me deje teniendo patas y eso ya. En aquella época lo que más me gustaba a mí era el balonmano. ¿Cuál es tu deporte favorito entonces? ¿El fútbol? El fútbol y la pelota. ¿El fútbol en español, no el fútbol americano? Sí, claro. No, ese está duro. No, ese está duro. Le sigues mucho, te gusta. Entonces, ¿cuál es tu hobby? El hobby mío? Trabajar. ¿Trabajar? Me encanta trabajar. Yo disfruto trabajar. ¿Me puede decir que Sergio es workaholic? Me encanta trabajar. Lo que no me encanta a mí, ni me gustaría nunca, es tocar la puerta para pedir un dólar prestado, necesidad. Este país tiene muchas oportunidades y si tú te dedicas a ti o al futuro de tu familia, tú lo logras. Y no tiene que ser un restaurante. Pueden ser muchas cosas que no sean restaurantes. Muchas cosas. ¿Has ido a Cuba? Fui a Cuba hace como 10 años. Mi abuela estaba bien malita y pidió que yo fuera a verla. Y tuve que ir. Cosa que yo no quería porque ir a Cuba es revivir momentos que tú tenías lindos, pero se te van a volver caóticos a razón de la necesidad y la miseria que está viviendo el pueblo cubano, nuestra familia. ¿Usted queda familia en Cuba? Sí, quedan mis dos hermanas y me quedan primos y cositas así. ¿Alguna vez has soñado ver a Cuba libre? Yo creo que eso va a ser imposible. Esa gente está ahí. Y, por ejemplo, ¿para dónde van a ir ellos? ¿Para dónde van a ir los gobernantes satánicos que tenemos en nuestros países? ¿Para dónde van a ir? No pueden ir para ningún lado. Ellos no van a salir de Cuba. Ellos van a estar ahí toda su vida y van a morir ahí como murió Fidel Castro, haciéndole daño al pueblo. ¿Crees que en tu vida no va a cambiar eso? No. Yo me adapté ya a Estados Unidos, ciudadano americano, y esto es la vida que tiene que tener una persona. Libertad. ¿Desde que saliste en 1992 solamente fuiste una vez a Cuba? Una sola vez. Y fui por mi abuela, si no, no hubiera ido. De verdad que no. De hecho, me costó casi una semana para llegar. Que se rompió el avión, que el piloto que no tenía hora de vuelo, que se perdió la conexión. No, fue un desastre. Un desastre. Cuando llegué a Cuba, que en un ciclón se llevó la corriente. No, hombre, no había comida. No, no, olvídate de eso. Olvídate de eso. Muchas personas no saben en realidad qué cosa es ni el comunismo ni qué cosa es Cuba. Cualquier cosa que toque el comunismo acaba, acaba. Ahí tenemos a Cuba, tenemos a Venezuela, un país que todo venezolano vivía en la gloria. Cuando tú mirabas a un venezolano de Estados Unidos pidiendo asilo, no existía. En la época de la gente vieja de Cuba, ¿quién quería venir a Estados Unidos? Se vivía bien en Cuba. El comunismo, donde cae, es una cosa de cáncer que acaba con todo y destruye lo que se le pone adelante. Si estuviera en tu poder, ¿cambiar a Cuba por dónde empezaría? Privatizando los negocios. Eso de que el país y el gobierno puedan dirigir tu vida no es funcional. Tú no tienes por qué trabajar para un gobierno. Tú tienes que pagarle unos impuestos al gobierno para que el gobierno tenga la facilidad para que pueda ser el país. Pero tú, como persona, tú tienes que hacer por ti. No por más nadie. Tú no tienes por qué trabajar para el gobierno. En Cuba, por ejemplo, te dan la educación, pero ¿cuál es el futuro? Con esclavizarte. Te voy a ser doctor, te voy a ser ingeniero, pero tú vas a tener que trabajar para el país años para poder pagar toda esa educación. ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido. Si tú no logras privatizar un negocio para que la vida sea lo que es. Tú vas a ser el pintor, yo voy a ser el cocinero, el otro va a ser el que pone la electricidad, pero va a ser tu dinero, mi dinero y el dinero de él. Entonces, esos dineros cuidan los negocios, cuyo negocio va prosperando el país donde estás viviendo, que es lo que tenemos en Estados Unidos. ¿Le gusta a Sergio invertir? ¿Invierte en la bolsa? No, y es bueno, no es malo, pero como dice el dicho, zapatero a sus zapatos. ¿Invierte en más restaurantes? Sí. Si tuvieras que abrirle el cuarto, ¿lo abriría? En este momento no, en este momento no, pero en el futuro puede que sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Ha sido realmente un placer haber tenido el honor de conocer esa historia de éxito. Me imagino que eres un ejemplo para muchas personas y me imagino que ahora la gente viendo este video puede inspirarse para que sepa cuál es el sacrificio que lleva a tener el estatus que tiene Sergio en estos momentos. Sí, mucha dedicación y sobre todo sacrificio, porque el tiempo es algo que no regresa. Y el tiempo que tú pones lo estás poniendo para ti y para tu familia. Muchísimas gracias por darme este honor. Gracias Dios de nuevo por darme el placer de haber conocido a una historia de éxito, en este caso Sergio, dueño de tres restaurantes. La verdad que yo no sabía, no te había conocido antes. La verdad que fue un placer conocer toda esa trayectoria, porque la gente a veces no entiende que el éxito tiene un factor común. Sí, hay muchas cosas más que para qué, nos vamos a meter una semana hablando. Negocio que quieras hacer, negocio que tengas un obstáculo, pasa el obstáculo y continúalo con lo que tú quieres hacer. No hay que quedarse ni decaerse porque en ese momento no triunfaste o no llegaste a donde tú querías. El camino está ahí y es largo, pero está ahí. Hay que ser muy anegado, muy soberbio para poder tener, me imagino que tienes que tener mucho aguante. Sí, mucho aguante. Y una de las cosas del aguante a veces se mira fácil. Cuando tienes el éxito, pues ya tienes toda la gente hablando de ti. Porque ya eres criticado, ¿no? Antiguamente ya eras uno más de ellos, pero ya cuando vas teniendo éxito, pues hay gente que sí les gusta tu éxito y a otros no les gusta. Porque no quieren hacer lo que tú hiciste. Quieren que el restaurante se lo pongan en la mano. Y no existe, nadie te va a poner nada en la mano. Cuando te pongan algo en la mano que parezca muy bonito, mucho cuidado. Lo más lindo que hay es ganarse el peso, el centavo con el sudor de tu tiempo y tu dedicación. Bueno, ya lo vimos. Una historia de éxito con Sergio, dueño de tres restaurantes. Empezó desde abajo. Empezó trabajando él y su mamá como un salvaje, como decía. Pero eso trajo ahora que Sergio tenga el éxito que tiene en estos momentos. Factor común para toda aquella persona que quiera emprender aquí en los Estados Unidos. Así que si conoce a una persona que a usted le gustaría que yo entrevistara, por favor póngame en los comentarios para tener el placer y buscar la posibilidad de entrevistarlo. Eso ha sido una historia de éxito hoy con Sergio Pérez. Gracias, Sergio. Nos vemos. Gracias. Si llegaste hasta esta parte del video, a mi canal de YouTube le sirve muchísimo que le des ese like y que pongas algún comentario. Eso hace que nuestros videos lo puedan ver muchas otras personas. Yo personalmente leo todos los comentarios. ¡Ah! ¿Quién soy yo? Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Soy realtor Ingeniero y estoy aquí para ayudarlo a comprar o vender cualquier propiedad. Mi propósito con estos videos es guiarlo correctamente en todo el proceso hasta que se le entregue esa llave. Así que nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!